Que tal mi gente de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Megaflow, Sonico, Messenger, Sky, Yahoo, Hotmail Eh, ni por donde me estés viendo Bueno este va a ser el primer video de algo que estoy, que voy a hacer, algo a lo que llamo Dicha Hardblood, subiré video los miércoles a eso de 6, 7, 8 de la noche, dependiendo lo que está haciendo Pediré el tema de los videos un lunes, los pediré en Twitter, en Facebook, dependiendo si me quieren ayudar, me ayudan en los temas O si no, bueno, me saco por ello de la cuenta Y los videos los subiré los miércoles, o si no puedo los miércoles subo los jueves Y por video mandaré saludos especiales a 5, 6, 7 personas Depende el tiempo que haga el video Hoy no voy a hablar mucho, voy a hacer unos 2, 2 minutos, 3 minutos Solamente para que sepan algo de lo que voy a hacer en lo nuevo que estoy planeando Quiero agradecerle a todas esas personas que me siguen en Twitter A todas, a todas De verdad les agradezco que me sigan, gracias, 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 gracias Decirlo máximo Todas esas personas que me siguen en Twitter Y bueno, para terminar, vienen los saludos especiales Primero que todo, quiero mandarle un gran saludo Un abrazo y un besote A mi hermosísima alma gemela Alejandra Malena Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Voy a mandarle un saludo A mi gemelo Toby A mi hermana Elizabeth A un gran artista panameño Con buena música, buena letra A Edward Enoch El mentado Toby K O sea, hay más O sea, hay más O sea, hay más O sea, ese man tiene letra O sea, tiene escuchable O sea, ese man es un monstruo A una amiga Que no sé pronunciar bien su nombre Pero ya sabe que es para ella Mi Miller Lite Dice que como la cerveza Ella dice Y quiero mandarle un enorme saludo A mi hermosa venezolana Oriana Te amo, baby Te amo Es la mejor En el próximo video sigo con más saludos Así que bueno, espero que me apoyen En los notos de Chacal Vlogs Y bueno Los dejo con este video Oh, 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 oh Chacau 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 I'm going up a Gino Eat like a magic casino I'm all fancy And I'm popping pellegrino I'm mini Alcomino Wait a pull up on a Cino You know I'm a real OG And baby I ain't from the team I'm messing with the click though Meet me on the 6th floor No you ain't a model You should let me take some pics Uh-huh Windows down Speakers loud Look down at my sneakers now Got so many features Te dau the creatures ¡Suscríbete!